¡Hola a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo reportaje, bueno, o más bien un reportaje. Vamos a hablar hoy de algunas de las películas que fueron condenadas por la iglesia. Hay alguna más que me he dejado por si acaso os gusta y poder hacer una segunda parte, pero en este caso nos vamos a quedar con algunas de ellas. Vamos a ver películas desde 1956 hasta el año 2006, es decir, varios años de este tipo de películas. Y en fin, luego en comentarios me gustaría que me dejarais qué opináis de estas películas que para la iglesia son todo blasfemias, muchas de ellas. Nada más, vamos con el reportaje, películas condenadas por la iglesia. ¡Comenzamos! Pues vamos con estas películas que la iglesia no quiere que veas por nada del mundo y empezamos por Y Dios creó a la mujer. La más antigua de las películas condenadas de esta lista es también una película de culto para muchos cinéfilos porque supuso el despegue de Brigitte Bardot en términos de popularidad y como mito erótico. Hoy en día puede parecer una película completamente inocente, todos hemos visto películas mucho más atrevidas y explícitas que esta, incluso a edades mucho más tempranas. Pero en los años 50 era inadmisible que una película tuviera como protagonista a un personaje tan promiscuo como el encarnado por Brigitte Bardot. No vamos a hablar del caso de España, en donde no se estrenó hasta 1971, cuando es una película de 1956, sino de la misma Francia, donde solo tuvo éxito en taquillas cuando la repercusión internacional le dio más fama y superó todas esas voces que la callaban por su enfoque de la mujer. Y es que, en algunos países como Estados Unidos, las voces más conservadoras no solo la tildaban de película no recomendable, sino que hasta la etiquetaron como una película satánica. La sinopsis, en Saint Tropez, Juliette Hardy es una chica huérfana de 18 años, sexualmente muy precoz y muy activa. Eric Carradine, un hombre rico y maduro se siente muy atraído por ella. Pero está enamorada de Antoine Tardier, un joven que trabaja en Toulon y es el hijo mayor de una familia humilde que posee un pequeño astillero. El problema es que Antoine solo quiere tener una breve aventura con ella, cuando los padres adoptivos de Juliette deciden, en vista de la mala reputación que tiene la chica, que vuelva al orfanato. El hermano de Antoine, Michel Tardier, le propone casarse y ella acepta y comienza a amarlo. Pero cuando la familia Tardier decide vender el astillero a Eric, Antoine vuelve a Saint Tropez, y renace la pasión del Juliette por él. La historia de Virillana de 1961 con la censura franquista resultó un poco curiosa. La película ganó el festival de Cannes, sin ni siquiera haber sido vista por los responsables censores españoles. Y después del premio, parecía que iba a salir indemne, pero no fue así. Justo un día después de ganar la palma de oro, Observatorio Romano, periódico del Vaticano, publicó un editorial bastante agresivo contra Virillana, considerándola una película blasfema. Esto hizo levantar las alarmas en España y que un franco enfurecido pidiera verla y después ordenara quemar todas las copias de esa película. Por fortuna no fue así, y aunque en España no se pudo ver hasta bien enterrado al dictador, hoy en día su visionado es libre y está considerada como una de las mejores películas del director aragonés. Sin duda, la mejor de las películas condenadas y producidas en España. Don Jaime, un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida al mismo día de la bola. Un día recibe la visita de su sobrina, Virillana, novicia en un convento, que tiene un gran parecido con su mujer. La relación de Pasolini con la iglesia siempre fue muy extraña, similar en algún modo a como lo ha sido el Evangelio según Mateo, una de las películas más relevantes y recordadas del director. Ateo, marchista y homosexual declarado, Pasolini no era precisamente el personaje público con la relación más fluida con la iglesia. De hecho, unos meses antes había sido detenido al considerarse que su película, Robopack, del año 1962 era blasfema. En lo que se refiere a esta obra, la visión de Pasolini sobre los textos de Mateo, sorprendieron a prácticamente todo el mundo. A la iglesia porque no se alejaban demasiado de la narración escrita, a los sectores izquierdistas porque no se mostraba lo suficientemente crítico con la iglesia, sea como fuere, y tratándose de una obra con tanta repercusión, desde el Vaticano se pronunciaron afirmando que el Evangelio según San Mateo no reflejaba fielmente el espíritu del Evangelio escrito. Cabe reconocer que en 2014, cuando se cumplían 50 años desde el estreno de la película, el mismo Observatore Romano publicó un editorial alabándola y declarándola desde su punto de vista la mejor película sobre Jesús de la historia del cine. En clave neorrealista, pero sin apartarse del texto bíblico, el polémico Pasolini realiza un cercano retrato de Jesús de Nazaret. Ken Russell fue uno de los directores más transgresores de la segunda mitad del siglo pasado, cosas que hoy parecen normales en el cine y en la televisión, como la desnudez de un hombre, no lo eran tanto antes de sus mujeres enamoradas, Woman in Love, de 1969, y su danza de los siete velos, Dance of the Seven Bells, de 1970. Levantó tal polémica que llegó al parlamento británico y su exhibición pública sigue prohibida por dibujar a Richard Strauss como un nazi. Pero Los demonios es otra cosa, puede que sea su película más brillante, con unas magníficas interpretaciones de Oliver Reed y Vanessa Redgrave, pero también es la más complicada por la manera en que trata un caso real de posesión diabólica en la Francia del siglo XVII. Aunque la película fue aclamada en festivales y por la crítica, sus estrenos de distintos países fueron recortando de material, sobre todo de las escenas de sexo y de torturas, en las que los exorcismos y el comportamiento lastivo de las monjas superaba todo lo admisible por el público de aquella época. Actualmente son cinco las versiones de la película que circulan en distintos formatos, pero ninguna de ellas incluye todo el metraje, que se calcula que superaría las dos horas y media. Controvertida, turbadora y polémica película sobre un clérigo en la Francia del siglo XVII, acusado de herejía. La historia se basa en los hechos reales de la ciudad de Lodon, que son conocidos como el caso más grande de posesión diabólica jamás registrado por la iglesia católica. Poco se puede decir ya que no se haya contado anteriormente sobre el exorcista. Son miles las páginas, canales de YouTube, blogs que han hablado de la calidad cinematográfica de esta película y también de lo que supuso para el cine de terror, ya que algunas de sus escenas siguen vigentes en el imaginario y las pesadillas colectivas. Es una de las películas más famosas de la historia del cine y no lo es solo por haber sido una de esas películas condenadas en su momento, aunque esto también ayudó. Y es que además de tratar un tema tan delicado para la iglesia como son los exorcismos, hubo momentos de la película que escandalizaron a diestro y siniestro. De hecho, la productora tuvo que ponerle escolta a Linda Blair debido a las amenazas de algunos grupos fanáticos que consideraban que la película propagaba mensajes satánicos. La vida de Brian es una de las películas favoritas de muchísima gente, considerada como una de las mejores comedias jamás filmada, con un humor que rebosa creatividad e inteligencia, se puede decir que es la obra cumbre, al menos en la pantalla grande de los Monty Python. Pero, como toda gran obra que se precie, arriesgó y provocó, en este caso porque su personaje principal, Brian, tenía una vida muy desgraciada que corría paralela a la del Jesús de los Evangelios. Esto hizo que muchos católicos la consideraran como una película blasfema, protestando y manifestándose en contra de su distribución y proyección en los cines. John Cleese llegó a bromear diciendo que era la primera vez que se juntaban tantos fieles en los últimos dos milenios. La vida de Brian estuvo a punto de llamarse Brian de Nazaret, aunque la previsión de que esto ocasionara aún más polémica les hizo desistir. Incluso con su título definitivo, su estreno se vio postergado durante varios años en distintos países. En Irlanda, por ejemplo, no se estrenó hasta 1988, y en Italia no lo hizo hasta 1991. Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y tronchantes equívocos le harán a llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergido a la Galilea de aquellos días le harán vivir en manos de su madre, una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario. La imagen general de Martin Scorsese puede que sea la de un director de películas de mafia con ítaloamericanos pegándose tiros y con actores muy identificados con esos géneros como Robert De Niro y Harvey Keitel, pero a finales de los 80 Scorsese se sacó de la manga una de sus mejores películas y muy distinta a estas historias neoyorquinas, a la vez muy polémica por el tema que trataba. Protagonizada por William Dafoe, la última tentación de Cristo es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Nikos Kazantzakis, un escritor griego que quiso plasmar una historia de un Jesús mucho más humano a partir de la crucifixión, tentaciones y amores incluidos. Como es de suponer, y aunque Scorsese siempre tratara de explicar que lo hacía desde el respeto y la ficción, lo contado en la película fue demasiado para ciertos sectores conservadores. Durante su estreno en París se incendiaron algunas salas de cine con un muerto y varios feridos, y la película estuvo sin poder exhibirse durante muchos años en países como Filipinas, Singapur, Grecia, Turquía, México, Chile o Argentina. Jesús, un carpintero de Nazaret, decide atender la constante llamada de Dios, pero cuando está a punto de completar su misión debe hacerle frente a la mayor de las tentaciones y realizar un sacrificio para salvar a todos los hombres. ¿Quieres preguntarme algo más? Las primeras películas de Kevin Smith tienen un prestigio bien merecido, sobre todo entre determinada audiencia, por la originalidad de su estilo y por su sentido del humor. Aunque sus títulos más míticos puedan parecer ya muy noventeros, actualmente siguen siendo representativos de su cine, y recomendables para los que tengan interés por ver un tipo de cine que no es tan convencional pero que sí es muy inteligente. Pero sinceramente alguien que había visto Clerks, Warrads y persiguiendo a Amy no podía imaginarse que su cuarto largometraje fuera una de las películas condenadas por la iglesia, sobre todo en Estados Unidos. Y es que Dogma cuenta la historia de dos ángeles que son expulsados del cielo e intentan destruir el mundo con mucho sentido del humor. La película resultaba muy atractiva por suponer el siguiente proyecto de Kevin Smith tras sus éxitos anteriores y también porque cuenta con un reparto bastante enviable, lleno de estrellas como Matt Damon, Ben Affleck, Linda Fiorentino, Salma Hayek, Jason Lee o Alan Ringman, entre otros. Como anécdota realmente directiva, hay que recordar que el propio director Kevin Smith fue pillado acudiendo a una de las manifestaciones en las que se protestaba por su propia película. Puede que muchos hoy no la tengan tan presente, al menos en Europa, pero la repercusión que tuvo el crimen del padre Amaro en los momentos de su estreno en México, país de origen de la película y en Estados Unidos fue enorme. Los sectores más conservadores de la iglesia pidieron su prohibición e incluso el gobierno de México, presidido entonces por Vicente Fox, tuvo que realizar algún pase privado a determinadas autoridades religiosas. Pero la verdad, lo que aquí se cuenta, no deja de ser una adaptación más contemporánea de una novela realista portuguesa del siglo XIX, escrita por Esa de Queiros en 1875. La película narra la historia de un cura que deja embarazada a una joven con la que mantiene relaciones. El resto no vamos a decirlo para no destripar el final a los que no lo hayan visto. Tantas protestas de diversas asociaciones, denuncias al gobierno incluidas y tantos intentos de boicot por parte de muchos grupos de espectadores y fanáticos solo conllevaron a una publicidad exagerada para un título que no pasa de película dentro de la media. Al final se convirtió en la película mexicana más taquillera en su momento y los beneficios económicos para sus productores fueron realmente millonarios. Podríamos decir que la película por sí misma no tuvo realmente mérito en esto de no contentar a la iglesia pero sin duda se puede incluir entre las películas condenadas por la iglesia más relevantes de los últimos años por plasmar en imágenes y en términos de gran producción todo aquello que tanto se había criticado desde las voces católicas cuando el libro homónimo reventó las listas de ventas un par de años antes. Obviamente la novela cuenta una historia morbosa en la que la iglesia no sale muy bien retratada en términos generales y muy mal retratada en lo que se refiere a algunos personajes ficticios e instituciones no ficticias. Esto puede que, como sucedió con alguna que otra de las películas condenadas de esta lista, ayudara en la difusión, interés y éxito comercial del código da Vinci, similar al efecto Arbastration que tan a menudo sucede en los medios digitales. Además de no recomendar su visionado una vez distribuida la película, también hubo varios problemas por parte de algunos eclesiásticos durante la grabación, impidiendo el rodaje en algunos interiores como en la abadía de Westminster, por su escasa credibilidad en términos teológicos. Pero bueno, el catedrático y afamado simbolista Robert Langon se vio obligado a acudir una noche al museo del Louvre, cuando el asesinato de un restaurador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con la ayuda de la criptógrafa de la policía, Sophie Niveau, y poniendo en juego su propia vida, Langdon descubre que la obra de Leonardo da Vinci esconde una serie de misterios que apuntan a una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha permanecido oculto durante dos mil años. Y hasta aquí llegamos hoy, ya está aquí un reportaje más y en este caso para las películas condenadas por la iglesia. Ahora en comentarios me dejáis si habéis visto alguna de estas películas, yo imagino que sí, porque muchas de ellas son bastante conocidas, y qué opináis de que la iglesia tenga tanto poder como para poder hacer que algunas películas no lleguen a estrenarse o que sean vetadas en según qué países y que no se vean nunca y todo este rollo. A mí la verdad es que me daría para un debate intenso, estoy totalmente en contra de que alguien tenga el poder de censurar el trabajo de otras personas, pero bueno, así es la sociedad y cada vez vamos a peor. Muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.